mis amigos y amigas muy buenas tardes a todos miren me han pedido varias personas que venga aquí la tienda de disney porque quieren ver a ver qué son las cosas que tienen así que vamos para adentro a ver qué es lo que hay espero y les guste y espero y las personas que me han pedido recuerden de ir a ver los vídeos para que así se den cuenta lo que tenemos bueno veamos aquí a la pura entrada está esto de 50% de descuento ya como quien dice todo lo que está en esta mesa está rebajado miren como estos de captain marvel esas están por 10.98 viene la figurita déjenlo agarro para este lado mis brazos no están lo suficientemente largos para enseñarles este está por 11 dólares y es así trae todas esas manitas trae bastantes piecitas incluidas y como quien dice pues estas especiales pueden cambiar de día a día pues aquí está esta que es star wars por 17 dólares miren y luego tenemos aquí estas cositas que son de princess de disney son así en todo eso estos están por 10 dólares y luego están estos mickey mouse por 18 dólares y estos ya estaban rebajados a ver en el precio era de 30 dólares y lo rebajaron a 17.98 ahorita les voy a tener que preguntar cada cuando hacen sus rebajas ellos y aquí están todas estas cositas estas son de zutopia parece que es una peliculita no estos están por 6 dólares y luego están vasitos así como le encanta mi niño el más grande el más grande de 22 años le encantan todas estas cositas esto de star wars este es de 8 dólares un vasito y vamos a seguir mirando para ver para qué lado le doy para acá para atrás a este no se los enseñe este la verdad amigas que yo no sé nada de juguete este está por 39 dólares y así se mira a lo mejor ustedes saben que es o es de la película de cars pero trae todo esto incluido y de acá de este lado de la mesa miren 11 dólares por este disney jr que trae todo esto 18 dólares por esto y me dice la muchacha ahorita que las ventas grandes se hacen dos veces al año pero todas las semanas tienen algo de venta como miren estos están por 11 dólares cada uno tiene que comprar uno aunque sea dos para poderlos agarrar por 11 dólares porque si los compra uno así solos de a uno nada más le salen a uno en 20 dólares que viene siendo este precio pero si los compra de a dos le sale cada uno por 11 dólares así que si se ahorra uno bastante por comprar más aquí están los de frozen y luego este es de aristocat que viene siendo también otra peliculita no lady and the champs miren también tienen estos igual el mismo precio esto sí la conozco por bueno que mi niñita todo el tiempo se la pasa mirando esta peliculita luego acá tienen todos estos monitos no sé de peluche les quieren decir miren mi esposo trae este y viene a enseñarme lo dice este huele a fresa a ver cuánto si le creo dice que huele a fresa 22 dólares 22 dólares pero los tienen rebajados a 18 dólares miren tienen todos estos todos esos son peluches pues aquí está este de frozen este está por 32 dólares ah no aquí está 23 dólares pero ahorita los tienen rebajados a 18 dólares tienen todos estos aquí abajo espero no marearlos con la cámara moviéndola mucho miren mini mouses mickey mouses donald doug 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 which one is this one uh daisy doug daisy doug mi esposo si los conoce todos la verdad es que yo nunca miré caricaturas casi para hacerles honesto dejen honesta miren de este lado déjenla les enseño bien todos todos los que tenemos esta anda en el cielo ahorita eh le encanta meterse aquí how much is that one mamá a ver esta está por miren a 23 dólares vamos a mirar si la tienen en especial jode vaya le encanta andar aquí y no estos no tienen descuento así que están por los 22 dólares cada uno así son todos estos son los que hay espaditas de todo espaditas no son espaditas creo que es una de esta mágica no una varita mágica será miren estas están por 22 dólares también miren ahorita llegamos aquí a la sección de las mochilitas y todo esto venden estas para llevar lunch a la escuela venden las mochilas y venden las mochilas con las rueditas ahí dice la de mera arriba es la lunch box es para llevar la comida a la escuela por 14 dólares la mochila junior que sería esta me imagino estas esta está por 18 dólares cada una la mochila con con rueditas es la de 30 dólares la de mero abajo y la de en medio que es de 24 dólares pues me imagino que debe ser una de estas no a lo mejor estas que se miran más más grandecitas y luego aquí está la sección de vestiditos ahí tienen el vestidito arriba tienen los monitos tienen las bolsitas las diademitas a ver vamos a mirar la bolsita que está preciosa a lo mejor esto se me hace preciosa para la Naomi malo que nunca le gustó a Minnie Mouse, Mickey Mouse siempre me decía que no desde chiquita este está por 15 dólares está muy bien el precio miren 15 dólares el vestidito este está por 40 dólares estos si están caritos aquí está esta esta está bonita miren así es cuánto es mi amor mi esposo me anda ayudando ven como una mano otra mano sirve 25 dólares por ella por arriba gracias a ver la de Mickey Minnie Mouse cuánto cuesta esta oigan esta está suave de traer a alguien que le enseña a uno los precios esta está por 25 dólares enséñamelo de enfrente miren así es muy bonito miren aquí está esta bolsita esta está por 25 dólares y luego el vestidito aquí los zapatitos de Disney de Minnie Mouse 23 dólares el vestidito este 45 dólares este grandotote que trae todo esto 50 dólares él no le hace la voz porque a este le encanta mirar las caricaturas ¿verdad mi? todo el tiempo miro las caricaturas ¿cuánto me ve? miren aquí tienen todos estos monitos de peluche cada uno está por 9 dólares original original estaban a 12 dólares pero ya lo rebajaron a 9 dólares 12 dólares todos 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 9 dólares tienen así así espérame 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 deja nada más les enseño todo lo que hay acá mi esposa anda todo emocionado aquí en esta tienda la verdad que le encanta es como un chiquillo miren esta es la que les quiero enseñar es esta ¿cómo se llama este? Yoda Yoda Baby Yoda dice que ahorita es bien popular el Baby Yoda que viene siendo el de Star Wars el monito este este que trae mi bebé acá ¿por cuánto está este mamá? este está por 20 dólares a ver aquí los tienen miren estos están por 50 dólares y luego aquí tienen chamarras de Disney también por 50 dólares más chamarras así miren aquí hay juguetitos pequeñitos estos están por 13 dólares y luego tienen estos que me imagino que han de estar por el mismo precio miren así por 13 dólares 12.95 también y luego este el Buzz Lightyear super grande ¿qué hace? este está por 33 dólares vean prende aquí miren aquí están las figuritas estas también de los Stormtroopers este está por 13 dólares igual me imagino que esta debe estar por lo mismo este está por 15 dólares y luego este está por 13 dólares el Darth Vader le digo que hay más o menos me sé los nombres de estos porque a mi chiquillo le encanta mirar estos que es este o también es lo mismo pero miren este esta cosita está preciosa 30 dólares por ella viene así miren todas las camisetas de Disney compras una ahí dice y te llevas la otra a mitad de precio vamos a mirar vamos a mirar el precio de ellas estas están por 17 dólares así que te llevas otra como a 8 y algo pasadito ¿verdad? 8.50 pero tienen de esta de todos estos tipos de camisas tienen todos estos pero estos creo que no están rebajados estos están a precio regular parece que había mirado que son de 20 ah estos son de 27 dólares miren este también vamos a ver 27 dólares este de X-Men ¿cuánto cuesta baby? oh habla también y este está por 32 dólares dice mi esposo pero a los niños les debería de gustar o les va a gustar más este este también está por 32 dólares miren nada más también hace sus ruiditos y luego ahí está también ese ¿quién es ese el de negro baby? Venom ¿venom? el venenoso ¿cuánto cuesta el veneno? este está por 30 dólares todas las muñequitas estas todas cuestan 25 sí 25 dólares y las peluquitas de Ana acá a ver el que me enseñe las pelucas de Ana 20 19 95 20 dólares ¿alcanzas a ver esas muñecas de allá de arriba baby? ¿la alcanzas a agarrar? ay miren sirve tener un esposo altote a ver ¿cuánto cuesta? 30 30 dólares por esa miren está preciosa ¿me quieres ser el snowman? ok bye se van a mirar no voy a recortar estas partes tengo una hija así se sabe todas las caricaturas todas las canciones miren les enseño peluquita de Elsa esta es la peluquita de Elsa me imagino que la muñequita debe estar también por el mismo precio ¿no? a ver ¿cuánto cuesta esta? 30 dólares 30 dólares por esta esta mi amor es una Elsa grande pero trae mira enséñamelo let me see it 35 dólares miren trae todo eso y luego trae otro cambio para ella hasta cepillo wow dice mi esposa miren y no se les puede olvidar hola Samantha I don't even know Samantha son bonitas me encantan miren nada más acá tienen las mismas ay mira las pudimos haber mirado aquí no sé yo haciéndote que las agarras de allá desde arriba todas estas Barbies 12 dólares oh miren muy buen precio pero tienen que comprar más de dos para que se las den por 12 dólares ajá una por 16 ajá una por 16 y dos por 24 miren 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 muy buen precio creo que estas y salen buenísimas porque están hechas por Disney así que vienen bien 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 hechas miren ya vamos de salida aquí de la tienda y mire estas que son aretitos así de Disney vienen como en una bolsita como para darlo de regalo por 20 dólares estos tienen de diferentes así y luego los traen en cajitas también así cadenitas esta está por 20 dólares también y por último estoy esperando a que pongan mi correo electrónico en su sistema nada más para que me dejen saber cuando hay especiales de venta de juguetes pero miren aquí enfrente tienen esta estos juguetitos por 14 dólares creo que es como la especial del día muy buen precio por los Mickey Mouse parece que son pero pues bueno mis amigas espero les haya gustado este video las miro hasta la próxima besitos a todos que el eterno me los bendiga adiós